qué tal amigas y amigos bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo súper interesante porque he venido aquí a la parroquia a recoger la ayuda que da caritas a las personas que están en situación de vulnerabilidad a las personas que realmente necesitan y para esto he pedido la colaboración de Francisca ella no quiere salir ante cámaras así que ya hemos venido con el carrito para llevar las cosas y yo voy a estar acompañándola en todo momento y después de recoger los productos iremos a mi casa sacaremos los productos para que ustedes vean cómo caritas ayuda a la gente que está en esta situación gente que a lo mejor por cosas de la vida lo está pasando muy mal y necesita que se le eche una mano con los alimentos así que vamos a ver lo que caritas da para una persona ya lo saben amigos suscríbanse al canal denle al botoncito de las notificaciones y no se pierdan de este nuevo vídeo vamos miren amigos aquí vemos a un señor que ya lleva un carrito y un bolso con las compras vamos entrando aquí a la parroquia ya hay varia gente esperando sus turnos miren esta señora ya llega con su carrito y va a recoger sus alimentos ahí ya dos señoras están recogiendo guardan la leche estos carritos que son que se parecen mucho a los del súper son los carritos que las personas de la parroquia llenan con los víveres para que las personas a las que les toca recibir sus alimentos pues puedan guardar en sus bolsas y cosas de esas miren esta señora que es voluntaria de caritas baja ese carrito y luego un compañero de ella ya lo sube lleno miren allá vemos el carrito lleno y esas otras personas pues están esperando para recoger sus víveres vemos ahí como está un dos tres hasta cuatro carritos y bien amigos ya hemos recogido los alimentos junto a francisca y ahora les voy a contar cuál es la dinámica a quien provee los alimentos a caritas para que ésta haga la repartición y también les voy a contar varios puntos de los cuales he salido un poco molesto porque hay gente que en realidad veo que abusa de este tipo de ayudas ahora mientras saco los alimentos les voy a ir contando qué tal para eso vamos a entrar a mi casa para poder descubrir que hemos traído en este carrito de la compra y esta ración es para una persona vamos a ir colocando sobre esta mesa para que ustedes puedan ver con claridad lo que le han dado a francisca en este mes pero antes de eso tengo que hacer mención a lo que les dije fuera que había visto varias cosillas que me han causado molestia y espero que no me mal interpreten a ver este tipo de ayudas tiene que ir para la gente que realmente lo necesita por ejemplo adultos mayores que están en problemas de vulnerabilidad o ya no tienen capacidad de trabajar y no cuentan con familiares que les ayudan me parece perfecto gente joven que a lo mejor por algún motivo esté pasando momentáneamente por un problema económico o problemas que no le permitan conseguir trabajo o conseguir los alimentos estaría bien las ayudas pero lo que acabo de ver pues le decían a una de estas personas a las que entregan los alimentos me tienes que dar de la leche porque se me acabó antes del mes y he comprado y tenían el ticket del supermercado y estaban exigiendo que les den el valor de la leche me parece un abuso como les digo es mi punto de vista personal y esas personas les he visto que no les falta nada o sea tienen las extremidades completas todavía las fuerzas porque eran personas jóvenes entonces yo pienso que se podrían buscar la vida yo creo que hay que ser agradecidos y coger y recibir solamente lo que a uno le dan ahora si comencemos a ver qué trae el kit de ayuda de caritas para una persona a ver miren tenemos en primer lugar el aceite y este aceite es de muy buena marca y lo bueno de esto y mucha atención es que vienen con la pegatina que pone alimentos gratuitos prohibida a su venta a ver si algún bivaracho está comercializando mucho ojo con eso continuemos con las lentejas un kilo de lentejas miren qué ricas son las lentejas viene súper bien por acá tenemos fideo cabellín miren este fideo cabellín igual son 500 gramos trae la pegatina que donde se puede leer claramente productos gratuitos prohibidas su venta vale continuemos con el azúcar miren un kilo de azúcar blanco y este es de una muy buena marca es de un supermercado aquí así que son productos muy buenos no piensan que son productos a lo mejor que están a punto de caducarse o que son de mala calidad no no veo que son productos de muy buena marca aquí tenemos a ver harina de trigo aquí pone su fecha de caducidad marzo del 2024 así que todavía tiene un año para ser utilizada un kilo también de harina de trigo continuemos por aquí a ver que hay tomate frito una muy buena marca de tomate frito y esto es lo interesante lleva la pegatina aquí para que nadie se le ocurra comercializar y todavía está y su fecha de caducidad es en mayo del 2025 vamos a continuar aquí tenemos otro tomate frito con las mismas características y también hasta el 2025 continuamos por aquí miren macedonia de verduras de muy buena marca su fecha de caducidad hasta el 2028 o sea que cinco años aún para que pueda ser consumida y también trae la pegatina de alimentos gratuitos prohibida su venta ojo por hasta ver que tenemos un bote de garbanzos su fecha de caducidad es en marzo del 2028 y trae también muy grande toda su etiqueta alimentos gratuitos eso es muy importante para que nadie se haga el vivaracho y comercialice con ellos bien aquí tenemos aquí tenemos estos espaguetis muy buena marca 500 gramos trae la pegatina también de prohibida su venta por acá que tenemos a ver miren trozos de atún en aceite de muy grande pues trae la pegatina que son productos gratuitos bien vamos a continuar que tenemos por aquí una lata de magro de cerdo cocido de muy buena marca también trae la pegatina y su fecha de caducidad es en febrero del 2027 así que le queda muchísimo tiempo todavía a ver con continuemos por aquí a que rico galletas maría un dos tres y cuatro paquetitos dentro de este paquete y también trae aquí pues la pegatina esta que identifica que son productos alimentos gratuitos prohibidas su venta busquemos la fecha de caducidad donde está vale aquí está hasta julio del 2024 me ha costado un poco encontrarlo porque estaba aquí en números muy pequeñines pero lo he encontrado y bueno amigos aquí viene algo muy grande miren 6 paquetitos de leche 6 litros de leche en este cartón una muy buena marca y ya aún le quedan varios meses para que caduque les voy a contar un poco cómo funciona todo esto miren a la parroquia que la compañía ahora francisca ustedes pueden acudir los días martes a registrarse deben adjuntar el empadronamiento y entonces ahí les harán una pequeña entrevista para que ustedes cuenten cuál es la situación por la que están atravesando y por qué necesitarían este tipo de ayuda una vez que ustedes rellenan y siguen todos los pasos pues ya quedan registrados para recibir la ayuda a través de caritas allí en la parroquia he preguntado a una de estas personas de las que están entregando los alimentos quienes provee de estos alimentos para que ellos repartan me ha comentado que es la cruz roja así que de mi parte agradecimiento especial a cruz roja y a todas las personas que hacen posible que este tipo de alimentos y este tipo de ayuda lleguen a las personas que en realidad necesitan que se les eche una mano que se les apoye y no se les deje desamparados pero siempre y cuando sean personas que en realidad estén en un estado de vulnerabilidad bueno amigos y una vez que ya ustedes están registrados les dan un ticket donde está la hora la fecha y un numerito por ejemplo pone el 507 a las 11 de la mañana el día 10 de julio me invento ustedes tienen que acudir a la hora puntual y esperar que ese número sea llamado con ese número ellos ya tienen en su base de datos su nombre su apellido y ya sacan el carrito como están viendo en las imágenes sacan el carrito y les entregan ustedes guardan en sus bolsos bolsa o en su carrito de la compra como hemos hecho con francisca y ya retiran su alimento muchas gracias súper agradecidos y hasta el próximo mes amigos yo les quiero hacer un llamado a ustedes si son personas que pueden trabajar pero todavía están recibiendo este tipo de ayudas hay que reflexionar que esto tiene que ser para gente que en realidad necesita la ayuda tenemos que hacer un esfuerzo por más problemas que estemos pasando e intentar salir adelante vale para que las ayudas lleguen en realidad a las personas que necesitan conozco casos de gente que se beneficia de estas ayudas aún teniendo trabajo así que seamos un poco más empáticos con la gente que en realidad necesita no me queda de otra espero que ustedes hayan podido ver los productos para una persona que da caritas amigos como siempre suscríbase al canal activen las notificaciones y cualquier comentario por favor déjenme en escrito y yo les estaré respondiendo muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo chao chao